El verdadero poder que se encuentra en la tripulación de Kaido. Todos podríamos pensar que el organigrama de los piratas de las bestias debería ser algo así. Con Kaido, el capitán a la cabeza, por debajo de él sus comandantes, los cabezas de cartel, conformados por King, Queen y Jack. En algún otro lugar, incluso podría aparecer aliado de Flamingo. Por debajo de estos tendríamos al Topiropo, con sus seis integrantes Page One, Ulti, Hushu, Black Maria, Sasaki y X-Trake. Mientras que más debajo en la organización, aparentemente se encontrarían estos grupos de Gifters, Pleasers y Waiters. O eso es lo que Oda ha querido que pensemos durante todo este tiempo. Si nos paramos a observar a ciertos individuos de la tripulación, podemos entrever que esconden un poder superior al de las calamidades, que podría mostrarse en un futuro en la serie, y que vuelve esta tripulación mucho más interesante. ¿Qué pensaríais si os digo que en los piratas bestia podría haber alguien incluso por encima de Kaido? Entre uno de los candidatos para ser ese líder en la sombra de los piratas bestia tenemos a este personaje. Lo sé, intimida. Y es que no es para menos, se dice este personaje que entrenaba, ni más ni menos, y entiendo que os sorprenda, pero es así, entrenaba con Drácula y Mihawk. Un espadachín del más alto nivel, capaz de cortar el Kaido Seki, el diamante o lo más duro en el mundo, quedar fuera del mundial. Y ya no es solo que este personaje, cual se piensa que es más fuerte que Kaido, o bueno, se nos demostrará en un futuro, ya no es solo que entrenase con Mihawk, es que le vencía. Sí, así es. Este personaje es tan poderoso, y aún así tan humilde, que aún siendo el mejor espadachín del mundo, decide no serlo, decide no ser famoso, decide dejar a Mihawk como el mejor, porque bebe de la vergüenza que siente Mihawk caminando por ahí sabiendo que se hace pasar por el mejor sin serlo. Este no lo necesita, simplemente al Pacaman, el mejor personaje quizás de la serie, uno de los más poderosos de los piratas bestia, por encima de Kaido, un líder en las sombras que entrenaba con Mihawk, le vencía, y quién sabe lo que se hará capaz de hacer en un futuro. Al igual que tampoco podemos perder de vista al sujeto que tenéis a la derecha, el de izquierda no, el de izquierda es un esbirro normal, pero el sujeto que tenemos a la derecha, con esa especie de maza gigantesca en sus manos, y con cara de disimular, como si todo se la pelase, realmente no es quien parece ser, ya que este sujeto se sabe que estuvo en el barco de Goldie Roger cuando se convirtió en el rey de los piratas. Es decir, este sujeto conoce lo que es el One Piece, todo lo que nosotros no conocemos, nadie sabe lo que es el One Piece viendo la serie, podemos hacer teorías, pero nadie sabe lo que es el One Piece. Pues bien, este señor, que disimula muy bien, sabe lo que es el One Piece, estuvo en la tripulación de Roger en ese momento, antes de que Roger se riese, diciéndolo de Joypo y ojalá haber convivido contigo, bla bla bla, este hombre ya se estaba riendo, este hombre se empezó a reír, y por eso Roger tuvo esa escena tan épica y se rió. Iba en el barco de Roger, ¿por qué? No lo sabemos, pero estaba en el barco de Roger cuando encontró el One Piece, este hombre también encontró el One Piece, de hecho el nombre de Oro Jackson se lo puso este hombre, el barco de Roger se llama Oro Jackson porque este hombre quiso, se lo puso él, Roger dijo, vale, si tú lo quieres así, pues así es, y no se sabe todavía si Ace se llama Ace, gracias a Roger, o porque este hombre también se le ocurrió. Lo que está claro es que podemos situarle un nivel por encima de Kaido, posiblemente, no les hemos visto enfrentarse entre ellos, pero quién sabe lo que pasaría. Pero bueno, si hablamos de compararse con su capitán, entre comillas, tenemos a este señor de aquí, el cual, bueno, qué voy a decir, que no diga él ya con su semblante, con su habilidad, con lo que es, o sea, este hombre deja Kaido totalmente ridículo en comparación con él, y no es solo eso, es que este hombre es tan poderoso, y lo digo en serio, que estuvo presente en la ejecución de Goldie y Roger, mientras que el otro viajó con Roger, este de aquí, estuvo presente en la ejecución de Roger, y no solo eso, podría haberla parado, podría haber derrotado a todas las personas que estaban ahí, podría haber parado de alguna forma la ejecución de Roger, pero es tan fuerte que no quiso, simplemente dijo, no voy a detener esto, podría hacerlo, pero es que me supone tan poco esfuerzo, que no voy ni a hacerlo, una superioridad digna de una deidad, que todo se la pela, que no le importa, y aun parando la ejecución de Roger, decidió que no, que no iba a utilizar a su perro saliendo de su tripa, sosteniendo una daga para derrotar a esa gente, porque no merecían traumarse por vida, al ver el poder que este hombre podía ostentar. Otro que no podía dejar indiferente a nadie sería este hombre, porque este hombre, ya no es solo que haya estado en la tripulación de Kaido, que se sospeche que también sigue en la tripulación de Kaido, y en realidad sea un líder en las sombras, sino que también estuvo en la tripulación de otro Yonko, y muchos pensaréis, vale, será de Barba Negra, no, Sans, no, no, dejaros de bromas, este hombre estuvo en la tripulación de un ex-Yonko, en la tripulación del mismo Shirohige, y por lo que pocos ex-integrantes de esa tripulación han podido comentar, con mucho miedo, claro, porque estas cosas no se pueden decir a la ligera, hay poca gente que sabe que a este hombre Shirohige le pedía permiso antes de dar cualquier tipo de orden, es decir, cuando Shirohige dijo, el One Piece existe y todo eso, antes rápidamente tuvo que consultarlo con este hombre, dijo, ¿puedo decir esto? ¿Está bien que lo diga? Este hombre, pues le dio el permiso de decirlo, si se daba la situación en la que Shirohige fuera a morir, le dijo, sí, ¿puedes decir algo así? ¿Te lo permito? ¿No mandaré a mi tortuga gigante que tengo por piernas a matarte? Y dejaré que sigas como una leyenda, como una persona que se enfrentó con Roger, lo cual está bien. Así que Nakamas, Mostacho Albino, le tenía que pedir permiso hasta parir al baño a este hombre, porque en la tripulación de Shirohige el que mandaba en realidad era este. Y aún tenemos que ponernos más serios si pensamos en este usuario, de algún tipo de fruta seguramente, porque se conoce como el personaje más rápido de One Piece, sin lugar a dudas. Más rápido que el almirante Kizaru, el cual se mueve o debería moverse a la velocidad de la luz gracias a la Pika Pika no Mi, pero este usuario se ha demostrado que es todavía más rápido y que, además de rápido, es maquiavélico. Maquiavélico, malvado, mala persona, mal ratón, como queráis llamarle, pero capaz de cometer uno de los delitos o de las cosas más indecentes que se pueden hacer en One Piece, y es que este hombre estuvo presente en Maring Forth, mientras que el otro ordenaba a Shirohige y lo ordenaba hacer cosas, este hombre también estuvo presente ahí, también estaba en Maring Forth, sí, 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 también estaba en Maring Forth, todos estos que estoy mencionando en el vídeo podrían perfectamente haber estado ahí, pero es que este hombre, en concreto, es el más rápido de la serie por una razón. Es tan rápido que mientras todos miraban a Ace, mientras todos estaban derechos a salvar a Ace, Ace encadenado a la espera de ser ejecutado, este hombre es tan rápido, que sin que nadie se diese cuenta, esto se supo después, gracias a los Dendemus y de vídeo y todo eso, este hombre es tan rápido que salió corriendo desde un extremo de la isla, desencadenó a Ace, lo salvó, le dijo hola qué tal, y volvió a encadenarle y lo dejó como estaba. Lo volvió a encadenar como si nada hubiese pasado, estamos hablando de una velocidad que nadie va a alcanzar y que perfectamente le coloca, pues eso que he dicho, como la persona más rápida de la serie, ni más ni menos. Y si seguimos hablando de gente con los huevos grandes, tenemos a Bríscola, a este le conocemos, en teoría peleó con Luffy utilizando toda su fuerza, en teoría, casualmente tiene un mono en la mano, mientras que Luffy es monkey, ahí ya Oda está dejando mensajitos de los suyos para que todos flipemos, venga. Hago un forzado, de repente este acabará derrotando a Luffy y de repente Luffy es monkey de Luffy, pero le derrota a un monkey, un hombre que en la mano tiene un monkey, en la mano izquierda casualmente, su pelo es rubio, en el pecho pone Brie 8 o Briss, quién sabe, porque está muy mal escrito. El caso es que Bríscola en realidad no es quien es, realmente su nivel de poder estaba muy por encima de Luffy, simplemente quiso jugar con él, hacerse sorprendido, hacer como si Tama tuviese algún tipo de poder sobre él, cuando eso es ridículo. Y tengo una anécdota sobre este, a este, en él, le llama Dios. Pensaréis que este tío es un cualquiera, lo sé, pero no es un cualquiera para nada, en él llama Dios a este señor. Así que un poquito más de respeto para Briss God. Y aquí tendríamos a otras dos personas muy interesantes que también ostentan un nivel de poder, pues, eso, universal. Vamos a empezar por la usuaria de la izquierda, la cual consumió ni más ni menos que 7 akumonomis, ¿sí? Esa cara de felicidad solo puede deberse a eso, una persona tan feliz porque sabe que cualquier enfrentamiento directo lo va a ganar, no tiene miedo a pelear, no tiene miedo a la muerte, tiene piernas y además tiene pinzas de cangrejos gigantes, o sea, ¿qué vas a hacer contra eso? Nada, no puedes hacer nada. Y además consumió 7 frutas del diablo, ni más ni menos, su cuerpo es capaz de consumir 7 frutas como si nada. El mundo se paró, quedó en shock, cuando Kruger consumió 2, o aparentemente puede utilizar el poder de 2, pero es que esta señorita ha consumido 7, sin que su cuerpo sufra efectos secundarios, ni perjudiciales, vamos. Pero la cosa es que es tan sádica, tan maquiavélica también, que no quiere ni estrenar los poderes de las frutas que ha consumido. Dice, mira, yo podría hacer esto más fácil, pero voy a ir con 2 pistolitas, y quiere ahorrar balas incluso, quiere ahorrar balas y llegar hasta el final del juego así. Es una loca. Pero bueno, si hablamos de locos, tenemos al de la derecha, el cual podría acabar con el mundo un puñetazo seguramente, pero prefiero utilizar un arco bastante cuco, y también es usuario, casualmente. Mientras que la chica izquierda había consumido 7 frutas del diablo, tenemos a este loco, el cual también es usuario, pero tiene una particularidad, es tan fuerte que puede nadar en el agua como si nada. Es decir, aunque sea usuario, puede nadar en el agua, no se ve afectado por las debilidades típicas de todos los usuarios. De hecho, se dice que tiene acojonado al diablo de su fruta, de la fruta del diablo, vamos. Tiene tan acojonado a ese diablo, entre comillas, que puede nadar cuando quiera, cuando les haga los huevos, y el agua no es un impedimento para que este hombre haga sus fechorías con su arco tan cuco. Y no se me ocurre el mejor personaje que podría estar en las sombras liderando la tripulación de Kaido, mostrando su verdadera fuerza, que Batman. Sí, Batman. Aquí donde le veis parece un plicaete, ya lo sé, pero os habréis reído de todos los personajes que estoy mostrando, no os creeréis nada de lo que he dicho, pero bueno. Allá vosotros, este hombre aquí donde le veis desayuna Kairoseki. Sí, sí, Nakamas, desayuna cereales de Kairoseki. Además de que cuando le pica la espalda, como a todo ser humano cuando está en el sofá, después de una larga jornada de trabajo, lo que hace es rascarse la espalda con poneglyphs, como si nada. Se la pela completamente, es inmune al dolor, se dice que en su vida ha sufrido dolor, más allá de que a veces le piquen un poco los pies o las orejas gigantes que tiene, pero para Batman la palabra imposible no existe. Lo que le convierte en uno de los candidatos a ser ese grupo de líderes en la oscuridad, que están por encima de los piratas bestia, que están por encima de Kaido, y que perfectamente podrían haber derrotado a cualquier personaje que haya aparecido antes en la serie. De hecho, no quería deciroslo, pero entre todos estos personajes hay uno que en realidad es Im. Y te invito a dejar en los comentarios qué personaje crees que es Im, entre todos estos que he nombrado y que os he enseñado. Además de recomendaros que dejéis un buen like y os suscribáis al canal si no queréis que uno de estos venga a vuestra casa por la noche. Sin más que decir, Nakamas, muchas gracias por llegar hasta aquí, y nada, un saludo.